Gracias por acompañarnos en un episodio más de su segmento en camino al sexto esperando que tengan un fantástico día y bueno ya vimos la gran victoria de nuestros 49 en contra de los Leones de Detroit una victoria sumamente complicada viniendo de atrás con un déficit de 17 puntos increíble esta victoria de nuestros 49 pero bueno vamos a hablar de Brock Purdy en este episodio vamos a hablar de que este partido no fue un partido normal para Brock Purdy lo podríamos llamar atípico inusual 5 acarreos para casi 50 yardas de Brock Purdy en este partido ahora vamos a hablar de los pases tiró para 31 pases completó 20 pases de los 31 intentos obviamente muy por debajo de su promedio de alrededor del 70% de pases completados con una anotación y una intercepción ahora pudimos ver en el caso de la intercepción que fue una muy buena jugada del lineero defensivo de los Leones de Detroit que golpea la mano de Brock Purdy y eso hace que no termine su lanzamiento completamente el balón sale desviado y es interceptado en el caso del pase de anotación a Brandon Ayuk gran pase de anotación Brock Purdy extiende la jugada y encuentra a Brandon Ayuk en la zona de anotación ahora vamos a hablar de algunas estadísticas de Brock Purdy este pase de anotación se convierte en el quinto pase de anotación de Brock Purdy en los playoffs pero también se convierte en la quinta victoria de Brock Purdy solamente un jugador en la historia de la NFL ha ganado más partidos de playoff en sus primeros dos años y ese es Ben Roethlisberger con cinco victorias empatados en la segunda posición está Brock Purdy, Mark Sánchez y Russell Wilson con cuatro victorias cada uno ahora otro punto sumamente importante de Brock Purdy no solamente tuvo buenas jugadas pero también pudo escapar de la presión de los lineeros defensivos de los leones hay una jugada el pase a Kyle Juszczyk en las laterales bueno de momento parecía que teníamos a Lamar Purdy en lugar de Brock Purdy corriendo con el balón escapando las capturas de coreback increíble lo que hizo Brock Purdy ahora sin duda alguna no fue su mejor partido no fue un partido en el cual estuviese completamente cómodo en la bolsa de protección en el cual tuviese tiempo para lanzar los pases definitivamente no fue uno de los mejores partidos de Brock Purdy esto lo refleja su QB rating que para este partido fue de 89 puntos el QB rating cuando en la temporada regular estaba promediando alrededor de 113 puntos en el QB rating definitivamente algo cambió a medio tiempo probablemente Kyle Shanahan habló con Brock Purdy en lugar de tirar el check down en lugar de tirar el pase a la válvula de escape y que los leones de Detroit la defensiva de los leones pudiese detener a ese jugador con una muy corta ganancia de yardas probablemente Kyle Shanahan le dijo a Brock Purdy que podía correr con el balón en muchas situaciones se vio claramente al momento de tener su primera lectura de que su primera lectura no estuviese abierta Brock Purdy empezaba a correr con el balón normalmente lo que vemos es que Brock Purdy va sobre su primera lectura segunda lectura, tercera lectura y si no ve nada claro empieza a correr con el balón sin embargo hizo una gran diferencia no solamente en el momento en el cual se dieron estas carreras sino también la ganancia de yardas que dieron estas carreras sin duda alguna fueron gran, gran, gran parte de este partido de la victoria de este partido obviamente y bueno lo repetimos de nueva cuenta este no fue un partido normal para Brock Purdy ahora otro punto sumamente importante a mencionar es en el partido en contra de los cuervos de Baltimore cuando tiró el primer pase de intercepción Brock Purdy comentó que a partir de ese momento tiró el balón con mucha timidez no solamente en el partido en contra de los cuervos de Baltimore sino también en el partido en contra de los empacadores de Green Bay cuando tira el pase a Darnell Savage que si el jugador de los empacadores hubiese interceptado ese balón lo hubiese regresado para un pick six después de ese pase de nueva cuenta Brock Purdy tiró el balón con mucha timidez puede ser resultado de que en este partido de la misma forma llega la intercepción y se limita el mismo de nueva cuenta está tirando el balón con mucha timidez puede ser ese el caso también de este partido que haya sido como lo hemos comentado un partido atípico para Brock Purdy ahora bien no importa si Brock Purdy estuvo al 100% lo más importante es que Brock Purdy en los momentos claves en los momentos más importantes pudo sacar el partido pudo anotar puntos poner puntos en el marcador y obviamente darnos la victoria ese ese es el punto más importante ahora también es importante mencionar que eso no puede suceder en contra de los jefes de Kansas City los jefes de Kansas City tienen la defensiva número uno y si bien Brock Purdy tira pases que pudieron haber sido interceptados o que bien van a ser interceptados no puede continuar de esa forma no puede continuar tirando el balón de una forma tímida así es que hasta aquí este rápido reporte de su segmento en camino al sexto de nueva cuenta muchísimas gracias por su atención comenten que les pareció este partido de Brock Purdy si fue un buen partido si fue un mal partido o bien como lo hemos comentado un partido inusual y no olviden darnos un like y darle click a esa campanita de notificaciones y no se pierdan los próximos episodios de su podcast de Ready Go All Niners